Nuevas declaraciones, pruebas y reportes han creado una ola de tensión entre Irán con Israel y Estados Unidos. Un panorama que podría ser la cereza del pastel sobre las tensiones en la zona. Antes de ver el hecho que remece al mundo, cómo hasta los aliados de Occidente le dan la espalda a la acción de Israel y al silencio de Estados Unidos, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. El asesinato del físico nuclear de alto rango, Mohsen Farizadeh, ha causado el rechazo de la comunidad internacional. La mayoría de los países han condenado el atentado e incluso desde Estados Unidos e Israel, cuyas autoridades oficiales mantienen el silencio. Se han pronunciado sobre este caso. Farizadeh fue baleado en su vehículo en Asbart, un suburbio en el este de Terán, el 27 de noviembre. Poco después, el científico murió en el hospital por las heridas recibidas en el ataque. Su fallecimiento fue descrito por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán como una muerte de mártir. Por el momento, nadie se ha adjudicado la responsabilidad por el ataque contra Farizadeh. No obstante, algunos han señalado a Israel y Estados Unidos como los más involucrados en este asesinato, teniendo en cuenta que durante mucho tiempo la inteligencia norteamericana e israelí acusó al científico de liderar el programa nuclear de la nación persa. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, por su parte, acusó directamente a Israel, agregando que Terán responderá al asesinato de su ciudadano. Una vez más, las manos malvadas de la arrogancia global y sus mercenarios sionistas fueron manchadas con la sangre de otro iraní, declaró Rouhani, agregando que lo ocurrido no interrumpirá el crecimiento científico del país y solo hará que los jóvenes científicos estén más decididos a continuar el camino de este precioso mártir. Los homólogos de Rouhani de la región también han expresado su indignación por el acto y han expresado su apoyo al pueblo iraní. Lamentamos que el científico iraní Mohsen Farizadeh haya perdido la vida como resultado de un ataque arrojado en Terán. Condenamos este atroz asesinato y extendemos nuestras condolencias al gobierno de Irán y a la familia del fallecido, según declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores de la nación. El asesinato del científico iraní fue un acto de terrorismo, no importa si fue cometido por una organización ilegal o legal o un estado, escribió un político turco, Mustafa Sentov, en su cuenta de Twitter. El ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, Mohamed Abdulrahman Tani, a su vez, extendió las condolencias de Qatar al gobierno de Irán en una llamada telefónica con su homólogo iraní, Mohamed Yabad Zarif, y pidió autocontrol a Terán. El canciller qatarí condenó el acto, que solo contribuirá a echar más leña al fuego en un momento en que la región y la comunidad internacional están buscando formas de reducir la tensión y volver a la mesa de diálogo y a la diplomacia. El ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Faisal Megdad, acusó a Israel y a los que lo apoyaron de estar detrás del asesinato de Farizadeh, un acto que, según él, solo alimentaría más tensiones en la región. Megdad fue citado por los medios estatales diciendo al enviado iraní en Damasco que Siria confiaba en que Irán enfrentaría lo que él llamó un acto terrorista. En cuanto al resto de la comunidad internacional, sobre todo en Occidente, la Unión Europea calificó al asesinato de Farizadeh como la acción de un acto delictivo. Un portavoz de la oficina del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Jose Borrell, expresó que tales actos son contrarios al principio de respeto de los derechos humanos que defienden el bloque regional. Uno de los miembros de la Unión Europea, Alemania, ha expresado su profunda preocupación por el asesinato del destacado científico e insistió en preservar la calma. Instamos a todos los involucrados a que se abstengan de tomar medidas que puedan conducir a una mayor escalada de la situación, ha declarado el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Heiko Maas. Otra nación europea, Bélgica, también ha denunciado el atentado contra Farizadeh y ha pedido respeto por los derechos humanos. Bélgica, condena los actos violentos en Absar, pedimos respeto a los derechos humanos, que defendemos con firmeza. Ha señalado el Ministerio Belga de Asuntos Exteriores en un comunicado emitido en Twitter. La nota también llama a evitar actos que hagan escalar la tensión. Venezuela, condena el asesinato del eminente científico iraní, Monset Farizadeh, presidente de la Organización de Investigación e Innovación Defensiva de la República Islámica de Irán, quien perdió la vida en un atentado terrorista en las cercanías de Teherán, escribió el vicepresidente Jorge Arriaza en su cuenta de Twitter, junto con un comunicado. El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, a su vez, ha calificado el acto como un atentado terrorista y ha reiterado la oposición de La Habana al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. Condenamos firmemente el atentado terrorista que causó la muerte al prominente científico iraní, Monset Farizadeh, según ha escrito el canciller en su cuenta de Twitter. Los representantes de la ONU, por su parte, han afirmado que el asesinato del científico iraní es una violación del derecho internacional. Un asesinato selectivo extraterritorial fuera de un conflicto militar es una violación de las leyes internacionales de los derechos humanos, las cuales prohíben la privación arbitraria a un ser humano del derecho a la vida y una violación a la Carta de la ONU, la cual prohíbe el uso de la fuerza extraterritorial en tiempos de paz, escribió la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas para Ejecuciones Extrajudiciales, Agnes Calamart, en su cuenta de Twitter. El portavoz adjunto del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, Farhan Haack, a su vez, instó a evitar una escalada de tensiones en la región. «Instamos a la moderación y la necesidad de evitar cualquier acción que pueda conducir a una escalada de tensiones en la región», afirmó Haack. El ministro del Gabinete para Asuntos de Asentamientos de Israel, Tachi Hanebi, ha asegurado que no tenía ni idea de quién estaba detrás del asesinato de Farisade. «No tengo ni idea de quién lo hizo. No es que mis labios estén sellados porque sea responsable. Realmente no tengo ni idea», declaró Hanebi. Un hombre de confianza del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Mientras tanto, las relaciones de los representantes de Washington, el mayor aliado de Tel Aviv, sobre el asesinato del científico iraní fueron más variadas. Washington no ha comentado oficialmente la operación, pero el presidente Donald Trump retuiteó los comentarios de otros sobre el incidente, incluido al menos uno que decía que el científico había sido buscado durante años por el Mossad. Esta es la agencia de inteligencia israelí. El senador demócrata Bernie Sanders, a su vez, tilda el ataque de imprudente, provocador e ilegal que busca socavar la diplomacia entre Estados Unidos e Irán. A medida que una nueva administración asume el poder, el asesinato de Farisade claramente tenía la intención de socavar la diplomacia entre Estados Unidos e Irán. «No debemos permitir que esto suceda», escribió Sanders en su cuenta de Twitter. Incluso, el exdirector de la CIA, John Brennan, ha condenado el asesinato del físico nuclear iraní, llamándolo «acto criminal y altamente imprudente», que amenaza con avivar el conflicto en la región. En una serie de publicaciones en Twitter, el exdirector de la CIA afirmó que la muerte del científico corre el riesgo de represalias letales y una nueva ronda de conflicto regional, agregando que no sabía si un gobierno extranjero autorizó o llevó a cabo el asesinato de Farisade. La reacción de Brennan, a su vez, atrajo el desprecio de los conservadores. Según ellos, el exasistente de Barack Obama está del lado de un régimen malvado. La comunidad está preocupada, ya que el exasesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, John Bolton, comentó el asesinato del físico nuclear iraní, el cual calificó de un ataque preventivo justificado frente a la amenaza que supuestamente proviene de Irán. El régimen militarista de Irán busca crear armas nucleares para usarlas con fines terroristas. Ante tal amenaza, un ataque preventivo está plenamente justificado, escribió Bolton en su cuenta de Twitter para comentar el artículo que escribió el periódico The Wall Street Journal sobre el asesinato de Farisade. Recordemos que John Bolton es férreo defensor del intervencionismo y el unilateralismo estadounidense, por lo que distintos analistas en todo el mundo pasaron a atribuirle el bautizo despectivo de ser uno de los halcones de Estados Unidos. Recordemos también que en el 2018, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, señaló a Farisade como el director del proyecto armamentístico nuclear del país persa. La resolución 1747 del Consejo de Seguridad de la ONU definió al científico iraní como una de las personas involucradas en actividades nucleares o misiles balísticos. Es este el tenso panorama que se vive en la zona, esto sin contar con la tensión electoral en Estados Unidos y las nuevas acciones de Israel para acercarse más a los otros países de Medio Oriente a costa de la causa palestina. Muchos ahora temen la respuesta de Irán y adicionalmente temen también cuál será la respuesta de China y de Rusia, que de un tiempo a esta parte han estado apoyando notablemente al país persa. ¿Qué opinas tú? ¿Irán tomará medidas después de estas nuevas acusaciones? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Gracias.